Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado, seguimos con la Liga de España que está interesante en estos últimos partidos porque si bien la Liga ya está sentenciada a favor del Barcelona, tanto para entrar a las Copas como para pelear por mantener la categoría está siendo muy atrapante, muy apasionante y bueno hoy el Sevilla sigue con el efecto de José Luis Mendilíber, ganó en un estadio siempre complicado como es el nuevo San Mames, 1 a 0 con gol de Lucas Ocampo, pero bueno para hablar más en detalle de lo que sucedió, tenemos al crack como siempre con una casaca muy histórica, muy representativa del fútbol español, Fernando Martínez Vela. Hola crack. Gustavo querido, buenas noches, sí, del Palo, un equipo histórico de un barrio del este de Málaga. Fantástico, fantástico, me gusta mucho que siempre nos ilustres con las casacas que llevas puesto. Bueno, el efecto Mendilíber sigue de su curso, semifinales de Europa League y tercera victoria consecutiva para el conjunto de Nervión. Sí, 12 de 15 me parece, unos numerazos impresionantes. Está a cinco puntos del Atleti Bilbao para que nos situemos en la tabla después de la victoria de hoy y recordar que asumió el cargo cuando el equipo estaba a un punto por encima del descenso, con lo cual el efecto Mendilíber, un entrenador que ya era valiente con el Eibar, no iba a ser menos dirigiendo al Sevilla Fútbol Club. Tal cual, le llegó de grande esta oportunidad, recordemos que ante el Manchester United, primera vez que juega una competición europea y está mostrando todos sus pergaminos de ese entrenador atrevido, con una defensa alta y asumiendo riesgos en un estadio como siempre muy complicado, muy hostil como es el nuevo San Mamés, ¿no? Destacar además que hoy se enfrentaban dos entrenadores de la prestigiosa Escuela Vasca que coincidieron como futbolistas en los años 80 en segunda división A en la fila del histórico Sextao Sport, que hoy se llama, que no existe más, hoy se llama, bueno es el mismo club pero se rebautizó con el nombre de Sextao River. Claro, que ascendió me parece, me parece que acaba de, ascendió, ascendió, sí, el Sextao River. Y ahora están viendo las exigencias económicas de la primera red y se echaron a temblar. Pero bueno, no, decía que un partido muy británico, el Atlético de Bilbao planteó un partido con muchísima intensidad, prueba de ello que le anularon dos goles en el primer tiempo, en el que ganó claramente a los puntos, dos goles de estos fueras de juego de ahora, por un codo, por un equipo que colocó con un 4-2-3-1 muy claro, colocó en los extremos a los hermanos William, a Nico y a Iñaki y dejó de nuevo referencia a Guruceta. El ritmo muy intenso, el mejor del Atlético de Bilbao, destaco cómo distribuyó el juego con muy buen criterio y con mucha velocidad Ander Herrera. Y ya digo, el Atlético de Bilbao que consiguió que el Sevilla haya ganado un partido sin tirar ni una sola vez a puerta, exceptuando el penalti. Ni una sola vez a puerta, se dice pronto. Pero bueno, el Sevilla aguantó ese ritmo, trató de adaptarse como pudo a un ritmo vertiginoso que impuso el Atlético de Bilbao. Hay que decir que el Atlético quizá impuso ese ritmo, esa intensidad teniendo en cuenta que el Sevilla arrancó el partido con varios jugadores muy veteranos y con esa dupla Rakitic-Fernando, que es una declaración de intenciones de fútbol ofensivo, pero son dos futbolistas que están claramente en la cuesta abajo de su carrera. Pero bueno, sí, el estado de ánimo, ¿no? Cómo cambió en Sevilla. Como bien dijiste, cuando tomó la rienda Mendilibar estaban a un punto del descenso. Los nervios estaban por los aires porque el riesgo de descenso era muy claro. Y ahora, todo lo contrario, el jueves que viene tienen que enfrentar a Juventus por Europa League, como bien dijiste, cinco puntos del Atlético de Bilbao. Y bueno, mientras sigan ganando, se pueden ir acercando a puestos de Europa, Conference League o Europa League. La verdad que ha cambiado rotundamente el estado de ánimo del Sevilla. Aparte, señalar que la grandeza del partido de hoy fue que este Sevilla se adaptó a ese juego de altísima velocidad y de altísima velocidad que impuso el Atlético de Bilbao. Y Mendilibar, digamos que el Sevilla mejoró mucho en el segundo tiempo y en torno al minuto 55 hizo tres cambios. Fortaleció físicamente el centro del campo con la entrada de Papá Gueye, que hay que destacar que mostró un gran despliegue. Y todos los balones que pasaron por sus botas salieron de forma vertical, tratando de filtrar y de romper líneas. Y acertó sacando jugadores de oficio de la escuela argentina, como Montiel o como el Papu Gómez. Y ya digo, el gol llegó en el tiempo de descuento por un accidente, un accidente también de esos del fútbol de ahora que se saca la pelota desde atrás y un rebalón de Geray que intentó remediarlo llegando al cruce. Llegó tarde. A mi juicio fue penalti, a pesar de la polémica, que lo convirtió muy bien Lucas Ocampo. También destacar que Vivian cometió un grave error de concepto en un pase lateral que dejó a Brian Hill en un mano a mano con el portero rival, pero al mismo Vivian, con una gran velocidad en el cruce, supo arreglar el descosido que había propiciado. Perfecto, fantástico. Bueno, la verdad que el Sevilla ya está definitivamente afuera del descenso y el Atlético de Bilbao está ahí luchando por entrar a alguna Copa Europea. Está a tres puntos del Betis. Hoy, si hubiera ganado, sí. No sé si te lo dije, el mejor del Sevilla y del partido, y por extensión del partido, Lucas Ocampo, el autor del penalti. Perfecto. No por el partido en general, porque fue un dolor de cabeza para la defensa bilbaína y aparte, como bien sabes, es un jugador que es un portento físico, con lo cual para el partido de hoy hizo mucha falta. Perfecto. Y te decía que Sevilla ya está definitivamente fuera del descenso y hoy terminó la fecha. No sé si querías hacer un repaso. Valencia ganó un partido clave, perdía 1-0 con el Valladolid, lo dio vuelta, ganó 2-1, segunda victoria consecutiva. El Español se hunde en la tabla, perdió 4-2 con el Villarreal. Me parece que Elche, Español, bueno, ahora Getafe está en zona de descenso, echaron a Quique Sánchez Flores. Me parece que la pelea por la permanencia está más caliente que nunca, ¿no? Sí, yo de todas formas creo que esos tres equipos son los que van a defender. Ya no solo por una cuestión matemática, que en el caso de Elche y Español son dos conjuntos moribundos, sino en el caso del Getafe por las sensaciones que transmite, los pocos recursos que muestra el equipo. Mucho tendría que cambiar las cosas y lo dudo porque lo veo un equipo sin recursos como para que cambie la dirección del viento. Fíjate que Mendilibar logró cambiar la marcha del equipo, pero es que el Sevilla tiene en su plantilla jugadores de talla mundial. Sí, 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 que de hecho están a tres partidos de ser campeones de la segunda competencia importante de Europa. Así que sí, tienen una plantilla espectacular. No sé si te quedó algo más en el tintero, pero muy completo el informe como siempre, Sara. Sí, bueno, ¿qué más te podría decir? Simplemente el hecho de que hay, creo que fue también destacar la omnipresencia de Nesiri, un delantero que parece que está en todas partes, que llegó del Mundial, que parecía otro futbolista completamente distinto, teniendo en cuenta que la pasada temporada tuvo varios problemas en una de las rodillas. Sí. Y Rakitic hoy, creo que se convertía hoy en el segundo o tercer jugador extranjero con más partidos en la historia del club hispalense. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Fer, y seguimos analizando más partidos de la Liga porque está entrando ya en la etapa decisiva y está muy interesante. Un fuerte abrazo. De acuerdo, Gustavo, igualmente. Fenómeno, gracias. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!